Esta es la última entrega, se completan la entrega de más de 350 vehículos, ya se entregaron 100 motos, forma parte del plan de equipamiento vehicular del gobierno de la provincia hacia la policía. Nos parece importante lograr que cada día nuestra policía tenga vehículos cero kilómetros. Sabemos que muchas veces el delito se maneja en alta gama y nosotros necesitamos que nuestra policía esté equipada y preparada con la moderna tecnología. Estos son vehículos cero kilómetros de última generación. Esperemos que no sea la última entrega en el año 2013. Ya estamos visitando 250 vehículos nuevos y otras 100 motos. Me parece que esta presencia ya se nota en las calles de Rosario y, le diría, de nuestra provincia. Porque hemos llevado vehículos, inclusive, a las zonas más alejadas. ¿En qué estado está la causa donde se investigan a las personas y funcionarios públicos de la provincia de Tafé que han recibido amenazas, supuestamente, de grupos narcos? Bueno, usted sabe que intervienen dos jueces, la jueza Rodena y la jueza Pérez Vara. Yo, como me comprende la Generalitat de la Ley, he tratado de no tener información de la causa. Creo que es fundamental que se esclarezca. Le hace mucho daño a una democracia si sus instituciones, en estos casos los jueces o los propios funcionarios de un ministerio, están amenazados. Porque, en el fondo, se está amenazando a las instituciones de una provincia. Y nosotros creemos que hay que fortalecer la democracia y sus instituciones al margen de quien esté, en su momento, ocupando un cargo. Creo que debemos trabajar para esclarecer estos hechos. Y la sociedad debe saber por qué están amenazados. Y, por supuesto, sería responsable que deben ser sancionados como corresponde.